Amigos, amigas, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al tablero en Mega TV. Les confieso que a pesar de que vi la imagen miles de veces y en este momento trato de traerla a mi mente, no me saldría una sonrisa de Mona Lisa, una sonrisa así difícil de descifrar, pero querría tenerla en este momento pintada en la cara porque estoy contentillo con el tema de que a los conglomerados empresarios que jugaron a periodistas se les cayó su impostura de debate presidencial. ¿Qué les pasó, muchachos? Ustedes que estuvieron economía, ingeniería, agricultura, derecho, etcétera, un día amanecieron con que ustedes pueden ejercer el periodismo. Espectacular. Y allá por diciembre, ¿qué querrían hacer, amigos? De por ahí ustedes, en su majestad intelectual, podrían llegar a creer que pueden llegar a generar un mensaje de reflexión católica más profundo, interesante, genuino y honesto que el de la iglesia católica. Entonces, por ahí ustedes pueden armar su propia catedral y el 8 de diciembre hacer una misa con, a ver, con una homilía a cargo del monseñor César Barreto y la lectura de la palabra a cargo del presbítero Acosta Garbarino. Zapatero a tus zapatos. Aquí estamos nosotros, los periodistas, los jornalistas, los que hacemos el registro diario de los acontecimientos y nos especializamos para este tipo de cosas. Estudiamos periodismo, estudiamos ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, tecnológicas, evolucionamos. Muchos periodistas que empezaron generalistas, hoy son especialistas. Muchos periodistas que empezamos en el mundo de lo analógico, hoy caminamos hacia el mundo de lo digital y somos capaces de generar contenidos respetando la sintaxis de las diferentes redes sociales. La comunicación humana, las ciencias de la comunicación, son uno de los campos de más fascinante evolución en el mundo contemporáneo. Los memes, amigos empresarios, la memética es un protolenguaje que se está gestando y es una novedad en el campo de nosotros, los trabajadores de la palabra. Nosotros, los que leemos libracos y pagamos webinars y hacíamos ese tipo de tareas mientras ustedes se sentaban a comer un asado con Ramón González Daer, a ver si no ponían un poco más de platita en sus bancos. No está bien lo que hicieron, señores. Y repito, estoy contentito de que se les cayó el chiste. Porque lo que le iban a ofrecer a esos candidatos presidenciales era una falsificación de debate donde podían salir al final del día y decir, che, tuvimos un debate presidencial, nos presentamos y hablamos. Porque lo que Santi Peña, debilitado, ya sin los recursos infinitos de Horacio Cartes como activo particular suyo, porque Efraín Alegre, un tipo de una tosquedad espantosa que da vergüenza ajena, no iban ni van a venir a un debate convocado por periodistas u organizaciones periodísticas. Nos tienen pavor. Entonces, aceptaron, prima facie, muy gustosos, esta impostura de debate que iban a hacer con empresarios ocupando el rol de periodistas y formulando preguntas que tienen que ver con sus necesidades y agendas particulares. Ojalá hayan aprendido la lección, queridos amigos. Cada cual en su rol, cada cual haciendo el camino en el cual ha estado y se ha forjado. Nosotros somos organizaciones con una multimillonaria inversión en recursos tecnológicos para estar al aire. Una multimillonaria inversión en recursos humanos para poder estar detrás de la noticia las 24 horas allí donde la noticia se va. No hasta nuestra zona de confort y no hasta donde nos conviene. Estamos donde tenemos que estar. Así que no nacimos por generación espontánea, no brotamos de los árboles. Entonces, tenemos nuestro espacio, nos lo hemos ganado y nuestro espacio debe ser respetado. Escrito con la tinta caprichosa del destino, se les cayó el debate, amigos empresarios. Quizás porque era un campo en el cual ustedes no tenían que entrar. Quizás si quieran entrar en la liturgia del 8 de diciembre. Pero, incluso si deciden dar ese paso, la liturgia del periodismo, una de las cuales son los debates presidenciales, la van a tener que respetar. Buenas noches, amigos y amigas. A vuelta de la pausa, tenemos un invitado de lujo aquí en estudios, el doctor ingeniero Victorio Oxilia, para dar un repaso más al complejo, pero fascinante tema de nuestro capital energético, de cómo debemos defenderlo, aplicarlo, incrementarlo en este año, crucial para tomar posiciones con respecto a la matriz energética paraguaya definida por la hidroenergía, pero particularmente por el espacio de negociaciones y acuerdos que deben ser revisados en el marco del Tratado de Itaipú. Empezamos a hablar de este tema a vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, nosotros somos un arma que funciona a repetición, así que les he de repetir que Megatv está celebrando dos años y nos toma este año electoral que también cronológicamente coincide con el año del cumplimiento de los 50 años de la suscripción del Tratado de Itaipú de 1973. Lo previo fue el acta de Foz de Iguazú de 1966, en los años 80 hubo, a ver, creo que en el 82, 83, ese tema de que dinamitaron, me parece muy malsonante, voladura, dinamitaron la represa de Itaipú y dos años después o tres años después comenzaron a operar las primeras turbinas. Y ahora el otro hito son los 50 años con todo lo que activa como oportunidad de que las altas partes contratantes puedan sentarse a revisar algunos aspectos esenciales de esta relación sensible e hipersensibilizada por la crisis energética mundial que se plantea a partir del conflicto bélico en Ucrania. Recibimos hoy, una vez más, con mucha gratitud al doctor Ingeniero Victorio Oxilia, una mente brillante forjada por el claustro universitario paraguayo y con un gran viaje internacional de formación posgradual que lo convierte en un interlocutor ideal para el tema que planteamos el día de hoy. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Kiki, buenas noches a toda la teleudiencia. Ingeniero, llega un tiempo que es importante en el cual más allá de pensar en los rudimentos de la idea o de entrar mucho en la malla técnica, en las complejas ecuaciones que seguramente se van a establecer, también pareciera que es un imperativo del momento establecer un marco filosófico que represente la reflexión de una sociedad que quiere dejar un mensaje claro para este momento y para el futuro a propósito de que esta oportunidad histórica de revisar algunas cosas genere una nueva ética con respecto a Itaipú. ¿Qué bueno sería que este Itaipú 2.0 post-deuda sea una empresa más abierta al control público, al control ciudadano, por ejemplo? Yo creo que el establecimiento de una nueva era en Itaipú, como bien lo dijiste, Itaipú 2.0, con una apertura mayor hacia la población que finalmente es la dueña del recurso, el recurso natural que dio origen a Itaipú, que es el potencial hidráulico transformado en potencial hidroeléctrico, es un recurso del Estado paraguayo y el Estado paraguayo no es solamente el gobierno, es la población, somos nosotros los dueños de ese recurso, que está siendo utilizado todo el momento para generar energía eléctrica mediante las instalaciones tecnológicas que allí existen. Y justamente lo que ha pasado ahora es que hemos pagado la deuda que se originó para realizar las obras necesarias para que tengamos esas instalaciones y se genere electricidad con base en una fuente renovable, en una fuente de energía limpia. Yo creo que eso es un gran activo que tenemos en este momento en el país y que nos da una imagen de país con una potencialidad de aprovechar una fuente de energía renovable, una fuente limpia para producir electricidad y con la electricidad impulsar el desarrollo del país. Algo que podría causar envidia de muchos países del mundo, inclusive de países ricos, de los países más avanzados, porque en este momento todos estos países más avanzados, los países europeos, por ejemplo, las agencias internacionales que se dedican a estudiar los temas energéticos a nivel global, están apuntando a una matriz energética en el 2050 que se transforme totalmente de lo que es hoy una matriz energética basada en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el carbón mineral y en el gas natural a una matriz que utilice energía eléctrica, principalmente con fuentes renovables de energía. Eso es lo que se espera que en el futuro se tenga, una matriz energética más electrificada, pero una matriz energética más electrificada con energía limpia, no con gas natural, ni con petróleo, ni con carbón mineral, sino con fuentes renovables. Paraguay hoy día ya se presenta con una imagen de esas, es decir, una imagen de país que se puede desarrollar con base en su energía de fuente renovable. Es algo que realmente nos coloca en un sitial muy privilegiado en el concierto de naciones. Inclusive en la región, si bien en América Latina también se caracteriza por tener grandes recursos naturales, abundantes recursos naturales, abundantes recursos energéticos también, inclusive renovables. Paraguay, entre todos ellos, inclusive se destaca como un país que hoy día prácticamente todo lo que producimos de electricidad y que ingresa al sistema interconectado nacional es de fuente renovable. Eitaipú, la mayor central que tenemos binacional, en este momento es una central que tiene un saldo cero en cuanto a su deuda. Eso es algo histórico. Tenemos otra central hidroeléctrica binacional, Yasileta, que bien sabemos que tiene una deuda que en realidad nadie sabe cuánto es exactamente, que tiene una tarifa que tampoco sabemos exactamente cuánto es y no la pagamos. Pagamos una tarifa en Yasileta, que es una tarifa estimada, acordada, después de aquella fracasada negociación de inicios de la década de 1990. En el caso de Itaipú tenemos una central que es un patrimonio de unos 70, 80 mil millones de dólares que pertenece en 50% a los paraguayos, pertenece a la población de Paraguay. Sin embargo, está, digamos, enclaustrada en una opacidad que no le hace bien a nadie, no hay cuentas claras por ahí. Ahora, ingeniero, a veces se plantean las alternativas en un tono de sofisma como si fuera que solo hay dos opciones posibles, como este candidato presidencial que nos dice patria o mafia, no hay intermedios. Y en la cuestión de Itaipú están los que dicen, bueno, Itaipú, tenemos que definir qué vamos a hacer. Vamos a seguir mirando Itaipú como una fuente de renta que nos va a producir ingresos ahora más cuantiosos con los cuales vamos a achicar la brecha del déficit que tenemos en educación, en salud, en fin, todas nuestras cifras deficitarias, mientras los otros dicen, no, hay que cambiar el chip, hay que mirar Itaipú como una fuente energética que va a propulsar nuestro desarrollo y ese desarrollo va a generar el resultado de una activación económica que va a producir aquello que quieren lograr otros mirando simplemente la renta. Yo creo que serían las dos cosas. El problema es de tiempos. Es decir, en este momento nosotros no podemos retirar toda esa energía eléctrica de Itaipú, de Yaceletá, de Acaragüí y utilizarla en su totalidad en Paraguay. No podemos, porque es un proceso que se tiene que dar para consumir más energía. Tenemos que instalar más industrias, son las industrias las que más exigen de energía eléctrica para desarrollarse. Tendríamos que tener tal vez más servicios que puedan, tendríamos que estar aplicando o utilizando nuestra energía eléctrica en la movilidad eléctrica, o lo que yo llamaría la movilidad sostenible. Es decir, el transporte en Paraguay puede ser un ícono de transporte verde para todo el mundo. Nosotros podríamos tener, si no la totalidad del transporte, por lo menos una gran parte, utilizando energía eléctrica para movilizar o para hacer funcionar motores eléctricos, acompañando, por ejemplo, a los biocombustibles, sin utilizar un solo litro de combustible fósil. A eso podríamos apuntar. Es decir, no solamente utilizar esa energía eléctrica para la industrialización, para los servicios, para el confort en las casas, sino utilizarlo para el transporte sostenible, que puede ser una parte movilidad eléctrica, es decir, utilizar energía eléctrica, y otra parte biocombustibles. La ventaja es que tanto los biocombustibles líquidos como la energía eléctrica las producimos nosotros aquí en el país. Ese dinero se queda principalmente en el país. Mientras que hoy día tenemos un paradigma de transporte en el país en el que no solamente consumimos combustibles fósiles caros, cuyos precios dependen de un mercado internacional que nosotros no controlamos, sino que también contamina el ambiente y de cada dólar o de cada mil guaraníes que nosotros pagamos en las estaciones de servicio, cerca de 600 o 700 guaraníes van al exterior. Entonces, esa energía nosotros la podemos aplicar, utilizar, para nuestro desarrollo industrial, para nuestro desarrollo económico, para el transporte, y lo que exceda en cuanto a producción, en todo caso exportar con mejores precios de exportación. Esa sería un poco la idea. Mientras no consumamos toda esa energía eléctrica, evidentemente lo que sea excedente y se pueda vender, entonces que se venda. Pero que ese precio de venta sea mejor al que tenemos en la actualidad. Ingeniero, he leído algunas publicaciones que nos dicen que Japón pegó un volantazo con el tema de que el futuro del automóvil es eléctrico, que el futuro de la movilidad es eléctrico, y empezaron a decir que el futuro de la movilidad es el hidrógeno verde. Y algunos dicen que esto tiene que ver con que la producción de autos eléctricos, hoy con el nivel de desarrollo que ahí sigue teniendo una huella de carbono, una huella ecológica de alto impacto todavía, y que probablemente buscando la variante del hidrógeno verde, se pueda pensar en algo que sea energéticamente eficiente y ambientalmente más amigable. De hecho, es así, desde el punto de vista, diríamos así, ambiental, el hidrógeno verde sería tal vez la mejor opción. El hidrógeno en realidad no es una fuente de energía, no es energía propiamente dicho, no es un vector energético, es decir, es una manera que se tiene actualmente que puede almacenar energía y almacenar una gran cantidad de energía por unidad de masa, es decir, utilizar poca masa, poco peso para tener almacenada una gran cantidad de energía, lo cual es bastante conveniente en los vehículos que necesitan desplazarse grandes trayectorias, es decir, hacer grandes recorridos de mil kilómetros, 800 kilómetros, o bien de maquinarias que necesitan de mucha potencia, es decir, por ejemplo, maquinarias pesadas, que tienen que hacer un trabajo en infraestructura vial, portuaria, etc. Entonces, el hidrógeno verde en este momento es visto como una alternativa tecnológica que puede almacenar una gran cantidad de energía sin que eso represente un peso adicional en el medio de transporte, lo cual, en el caso de la movilidad eléctrica, las baterías de estado sólido tienen que incrementar su peso para poder tener mayor autonomía, y en la medida que aumenta el peso de una batería de estado sólido, entonces el vehículo se vuelve más pesado y la autonomía de manera contraproducente se reduce. En el caso del hidrógeno se tiene una batería, una batería liviana. Claro que el hecho de tenerlo como un gas muy poco denso, es muy liviano el hidrógeno, más o menos un metro cúbico de hidrógeno líquido pesa menos de 80 kilogramos, para tener una idea, un metro cúbico de agua pesa 1.000 kilogramos, en el caso del hidrógeno pesa solamente 70, 78 kilogramos, es decir, es una cuestión tecnológica muy cara como para mantener ese hidrógeno en estado líquido o en un estado en el que sea favorable transportarlo, por ejemplo, a grandes presiones, entonces allí el problema no es un problema de tener energía con una batería liviana, sino el costo que se tiene para mantener ese hidrógeno dentro del vehículo, para transportarlo, es decir, para utilizar hidrógeno no solamente se tiene el costo de producción, que es un costo relativamente elevado hoy día, el hidrógeno verde me refiero, no el hidrógeno convencional que proviene del petróleo o del gas natural, sino el hidrógeno verde, es un hidrógeno más caro, un día se habla del orden de 3 a 5 dólares el kilogramo de hidrógeno, y por menos de 3 dólares sería competitivo, entonces no es el problema de producirlo, sino es el de almacenarlo, transportarlo y utilizarlo, así que es una cuestión que... De todos modos estamos hablando de una tecnología incipiente que tiene más, digamos, valor potencial que desarrollo real, falta recorrer camino todavía. Sí, falta recorrer camino no tanto tecnológico, es decir, se conoce mucho ya del hidrógeno, el problema es hacerlo más conveniente desde el punto de vista económico. Las tecnologías están, tecnología para la producción, eso ha avanzado muchísimo, las tecnologías para transportarlo también a grandes distancias, se lo puede convertir, por ejemplo, a amoníaco, el hidrógeno verde se puede convertir en amoníaco verde, y es una manera de transportar hidrógeno de manera más fácil, porque el amoníaco se vuelve líquido de manera menos costosa. Claro que en cada transformación se va perdiendo energía y es cada vez más costoso, y es por eso que la ecuación del hidrógeno verde va a cerrar el día que tengamos rendimientos mejores en todo el proceso y economías mejores desde el punto de vista de costos. No obstante, sería la fuente de energía, el vector energético, por decirlo así, esté más conveniente desde el punto de vista ambiental. Sinceramente, Kike, yo veo que no tenemos una solución con una monoreceta, o una receta con un mono ingrediente para el transporte al futuro. Tendríamos que hablar de una canasta energética. De una canasta energética diferente a la que hoy tenemos. Hoy día, el transporte es posible gracias al consumo de combustibles fósiles en su mayor parte. Tenemos que cambiar esa situación en el mundo. ¿Y lo siguiente es biomasa? Lo siguiente sería biomasa, biomasa desde el punto de vista de biocombustibles líquidos. Nosotros tenemos una capacidad enorme de producir etanol con base en la caña de azúcar y en cereales. Tenemos un enorme potencial, creo que son 600.000 metros cúbicos por año que podemos producir, mucho más de lo que consumimos en el país. Es un sector privado muy ágil el que mueve el tema del etanol, que es un combustible que sustituye a la gasolina. Y en algunos casos puede sustituir el 100% a las gasolinas. Y el caso del biodiesel, que en este momento no tenemos una producción notable, aunque sí tenemos una capacidad relevante, tenemos 150.000 metros cúbicos por año de capacidad de producción, estamos produciendo muy poco porque ahí el problema es la materia prima. Necesitamos aceites, aceite de soja, por ejemplo. En ese sentido, tenemos ya aceite animal, de origen animal. El problema en ese sentido es garantizar la materia prima y que entonces ese biodiesel sea con un costo razonable para poder mezclarse con el diésel o el diésel de origen mineral, que es el que importamos. Pero tenemos esa capacidad. Además, eso puede complementar con electricidad. Es decir, yo veo el futuro, por eso digo, de movilidad sostenible, no movilidad eléctrica solamente. Movilidad eléctrica sí, pero también mezclada con biocombustibles, es decir, con una participación de biocombustibles y una participación también de otras fuentes. Es decir, yo lo que veo es que vamos a llegar, en el caso de hidrógeno verde, por ejemplo, vamos a llegar a ese menú energético, no de manera muy próxima en cuanto a tiempos, pero sí después del 2030, tal vez cercanos al 2040, tengamos una matriz energética muy diferente en Paraguay. Ingeniero, auxilia, parte de su educación la realizó en el Brasil y la carrera suya es tan demandante que eso es un proceso inmersivo y probablemente esa inmersión no solamente en las materias curriculares, también habrán sido para usted una experiencia de comprender al Brasil. Y me pregunto, por un lado veo y siento que la vieja y muy sutil escuela lusitana de la diplomacia brasileña tiende a desdramatizar Itaipú, mientras nosotros de este lado nos vemos con corazas, con yelmos afilando armas para cortarles la cabeza, vamos a una guerra. Y del otro lado ellos están como manejando otros tiempos diciendo, no, no, no es una guerra y no sabemos ni cuándo vamos a sentarnos, en fin, están sacándole presión al tema. Pero de todos modos, cuando nos sentemos, vamos a estar de este lado paraguayos con un proceso histórico y del otro lado van a estar brasileños con otro proceso histórico. ¿De dónde vienen y qué necesita el Brasil? Es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer y de igual manera esperaríamos que nuestros pares nos tengan bien estudiados para saber de dónde venimos y qué necesitamos. Si no nos comprendemos antropológicamente probablemente va a ser una conversación bastante incompleta, reducida a ítems técnicos y no vamos a llegar a algo pero no vamos a hacer historia de manera relevante. Me temo. Bueno, analizando por ejemplo el caso de la población brasileña y qué piensa de Itaipú, eso es bastante interesante. Nosotros no sabemos lo que los brasileños piensan, los brasileños. Y ahí habría que pensar o más bien para reflexionar sobre ello, deberíamos dividir esa sociedad brasileña en varios estamentos tal vez o varias esferas. La población en general de los estados que reciben la energía de Itaipú, que no son todos, son los estados del sur y sudeste del Brasil, no son todos, es una partecita del Brasil. Claro que es la partecita del Brasil que tiene una gran población y tiene gran parte del proyecto interno bruto de Brasil. en San Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná, Río Grande do Sul, es decir, son estados importantes desde el punto de vista económico. La población en general de esos estados piensa o sabe que existe Itaipú y lo único que sabe es que lo que se publica a veces, porque no es todos los días, en los periódicos, es que es una energía cara para Brasil, pues la tiene que pagar en dólares y la cuenta le sale bastante elevada. Ya los empresarios que serían parte de esa sociedad, los empresarios, por ejemplo, los empresarios paulistas, es decir, del estado de San Paulo, que tienen muy bien estudiada la situación, profundizan la idea de que es una tarifa muy cara, la de Itaipú como un todo, sino solamente lo que se refiere a la energía paraguaya, que los brasileños tienen que pagar el plus de los 10 dólares por megavatio hora, sino toda la energía porque además de eso existen impuestos internos, costos internos que se colocan o se incorporan a la tarifa de Itaipú y se le denomina tarifa de repase, es decir, una tarifa que el brasileño ve la tarifa de Itaipú allá atrás y un montón de otros componentes que son colocados en Brasil y que pagan las empresas distribuidoras que compran esa energía de Brasil. Y que impactan el bolsillo del consumidor final. Claro, y los empresarios de allá, los paulistas, los cariocas y los de Río Janeiro, los paranaenses tienen muy claro eso, que es una energía que en la cuenta de la concesionaria les sale cara, es una energía cara para ellos, porque además la tienen que pagar en dólares, el mercado eléctrico brasileño no está en dólares, está en reales, en reales, ¿no? Entonces, eso es lo que piensa la población en general. Los profesionales del sector eléctrico, los profesionales, tienen también un poco esa visión económica con relación a la tarifa, pero tienen otro elemento muy importante, que es la confiabilidad que tiene la energía de Itaipú para el sistema eléctrico brasileño. Es una energía muy querida, muy apreciada en Brasil. Los agentes del sector eléctrico brasileño reconocen también eso y en varias ocasiones conversando con ellos, me dijeron, a nosotros no nos interesa tanto la tarifa, claro, toda vez que sea razonable, sino tener la previsibilidad y la seguridad de que vamos a tener esa energía. Dígame cuánto, y teniendo esa seguridad, no hay tanta dificultad en lo que es la tarifa de la energía. ¿Por qué? Porque ese sector profesional vinculado ya sea a la comercialización de energía o ya sea a las cuestiones más técnicas de la energía eléctrica en Brasil, reconoce a la energía Itaipú como energía confiable, segura. Y después está el gobierno brasileño. El gobierno brasileño, en realidad, ve la situación de Itaipú como un elemento importante de política exterior con el Paraguay. Entonces diríamos así que hay varias ópticas y varias esferas en Brasil para ver el tema de Itaipú. Para nosotros es una cuestión casi visceral en muchos casos. Toda la población piensa qué se puede hacer con Itaipú y piensa que puede ser un buen negociador. Así como tenemos 7 millones y poco más de directores técnicos de la Albirroja, tenemos también 7 millones y 300 mil, hay que descontar a ver los niños, que también creen que pueden ser buenos negociadores con el tema de Itaipú. De hecho, yo creo que tenemos buenas condiciones desde el punto de vista de estudios para negociar con Brasil en la venta de ese excedente. Mientras que no lo utilicemos, veamos cómo podemos hacer con ese excedente. El mayor mercado que tenemos es Brasil. Podemos pensar en vender a otros países y modificar e ir a negociar el tratado en sí que es el que nos aprieta un poco en ese sentido. Podemos ir y, bueno, podemos abrir el mercado. ¿A quién vamos a vender esa energía eléctrica? Pensemos un poquito. Bolivia, no tenemos infraestructura para vender a Bolivia. Y Bolivia nos queda lejos. Hay que atravesar todo el chaco con una línea de transmisión. Muy cara, muy cara para pocos años. Porque ese excedente tiene una fecha de caducidad. Diez años a lo sumo. ¿Eso va a ser devorado con el paso del tiempo por el crecimiento vegetativo de la demanda interna de Paraguay? El vegetativo y las demandas adicionales de nuevas industrias. Hay todo un movimiento que se ha gestado en los últimos años de nuevas industrias que se están instalando. Paracel, Omega Green, Penguin, Atome, en fin. Hay una serie de industrias que se están instalando y otras que manifestaron interés. Entonces, ahí hay una revolución que se está gestando para la utilización de esa energía eléctrica. Claro, criptomonedas, a pesar que no la veo con tan buenos ojos, pero están allí. Están allí y están creciendo. Hay que ver qué hacer con ellas. Y entonces, hay que considerar que nuestro crecimiento va a llegar a tal punto que la energía que estamos produciendo hoy día y que es abundante, ya nos va a faltar. Y eso no es a muy largo plazo, sino estamos hablando de poco tiempo, 8, 10 años. ¿Eso qué significa? Significa que en nuestras negociaciones tenemos que pensar no solamente cuánto podemos obtener de la venta de esa energía eléctrica, sino también cómo distribuir ese dinero, esos recursos en el país. Y ciertamente, ciertamente, una parte de esos recursos tendrá que ir al sector eléctrico paraguayo para mantener la robustez de ese sistema y mejorar inclusive los indicadores que tienen que ver con el servicio de la entrega de esa energía a todos los hogares paraguayos. Entonces, es una cuestión que se tiene que ver. Venderla en la Argentina. Tenemos la experiencia de Yaceretá. Veamos qué está pasando con Yaceretá. A ver si realmente es una posibilidad. Puede ser. Lo tenemos que ver. Yo creo que Ande tiene una experiencia mejor en ese sentido de venta de energía a la empresa de energía eléctrica de Emisiones Argentina. Inclusive los valores involucrados en esa transacción de energía son mayores que en el caso de Yaceretá. Es decir, podemos pensar en vender, pero no obstante, el mayor mercado que tenemos en la región para esa energía seguirá siendo Brasil. Ingeniero, vamos a hacer una pausa y a la vuelta querría poder encarar algunas cuestiones que tienen que ver con dónde estaría el punto de equilibrio de una negociación paraguayo-brasileña y sobre qué ítems se trabajaría concretamente. Y algunas curiosidades o especulaciones a propósito de si lo prudente sería esperar a que se instale un nuevo gobierno en Paraguay como para que en Brasil tengan interlocutores que puedan procesar eso a largo plazo. Hacemos, amigos, una breve pausa. Una pausa en la cual les propondremos información comercial de primer nivel. Mientras, en el estudio mayor de Mega TV, ya veo que están departiendo muy amablemente Mario Ferreiro con mi amigo el ingeniero Víctor González Acosta, que será su invitado de esta noche. A vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema fascinante y decisivo para el presente y el futuro de Paraguay. ¿Qué hacemos con Itaipú? ¿Cómo negociamos con ese poderoso vecino nuestro y socio condómino que es el Brasil? A vuelta de la pausa. ¿Qué hacemos con Itaipú? ¿Qué hacemos con Itaipú? Gracias por la sintonía. Regresamos al tablero en Mega TV esta noche en compañía del doctor ingeniero Victorio Auxilia hablando de este gran tema de nuestra agenda nacional que atraviesa lo político, lo energético, lo económico y lo social que es el tema Itaipú. Ingeniero Auxilia, ¿el tema tarifario es el nudo gordiano por el que hay que pasar sí o sí en esta etapa de renegociaciones y revisiones? Yo diría que realmente es uno de los puntos álgidos. Es decir, no hay una discusión tan relevante dentro de lo que serían todos los otros aspectos y tan concreto como tiene que ser el tema de la tarifa. Hay otros aspectos que tienen que ver con desarrollo, en fin, con cooperación, pero el tema de la tarifa es un tema esencial porque eso nos define un flujo de caja a futuro para los paraguayos, es decir, para el fisco paraguayo que hoy día recibe royalties, para la ANDE que recibe utilidad, recibe resarcimiento y que además recibimos la compensación por cesión de energía. Es decir, para nosotros es una cuestión relevante, para nosotros y para ellos también. El mercado eléctrico o cualquier mercado eléctrico se basa en señales claras, concretas, y esas señales claras y concretas provienen de tarifas, es decir, cuál es el costo de esa energía a la que se tiene acceso en un mercado eléctrico. Entonces, la tarifa sí, por más que mucha gente quiera minimizar la situación, es un punto, un aspecto álgido de lo que sería la negociación. Ingeniero, vivimos en un momento de mucha presión sobre los commodities energéticos a partir de este cambio brusco de escenario planteado por la guerra en Ucrania que sobre todo cambió de lugar el petróleo de Rusia y digamos puso una presión al alza de todas las matrices energéticas. Esa puede ser una mirada que puede bajarse a la mesa, es decir, bueno, vivimos esta negociación, nos agarran un momento en el que todo el porfolio energético está en alza. Consecuentemente, nuestro producto energía hoy más apreciado, supongo que habrá en Brasil centrales que se mueven a diésel que dirán, bueno, tendremos que movernos a otra matriz energética porque el petróleo está en un estado de volatilidad que puede darnos sorpresas otra vez, en tanto la guerra no se resuelva, que no se resuelve, o digamos la mirada de Itaipú y lo que se puede hablar en esa materia está atado por la filosofía inicial del tratado que hablaba de la energía como un factor de desarrollo y no con algo que tenga mucha expectativa de lucro. Bueno, el tema, por ejemplo, del mercado de petróleo, que es el que ha sufrido, diríamos así, el embate, ¿no?, de la guerra en Ucrania, es un tema que hoy día está prácticamente estabilizado, es decir, los precios del petróleo se estabilizaron entre 75 y 80 dólares en el barril cuando hay que recordar que el año pasado había subido hasta 120 dólares el barril. Hoy día se están manteniendo hace varios meses ya a niveles relativamente bajos, valores que el petróleo tenía antes de la guerra en Ucrania, 75, 80 dólares, ¿no? Sin embargo, los combustibles derivados continúan un poco elevados, no tanto como el año pasado, pero están en un nivel un poco elevado, ¿no? Eso es una cuestión que yo creo que merecería una discusión, ¿no?, después de cómo se puede transferir al consumidor. De competencias regulatorias también, cómo es que cuando algo varía al alza se sube y cuando algo varía a la baja y no pasa nada. Es difícil bajar. Baja tal vez, pero es muy difícil bajar, ¿no? Bueno, el tema es que el petróleo, ¿verdad?, y el gas natural que muchas veces está vinculado con el petróleo en cuanto a sus precios, ¿verdad?, impacta a lo que es la producción de energía eléctrica en el mundo. No en Brasil o no tanto en Brasil. Brasil en su sector eléctrico es muy particular, es un sistema eléctrico que descansa sobre una base hidroeléctrica importante. Antes era mucho más importante, pero hoy continúa siendo importante. Más del 60% de esa energía proviene de la energía hidroeléctrica, ¿no? Tienen 200 teravatios hora de posibilidad de almacenar energía eléctrica en los embalses, que están muchos de ellos aguas arriba de Itaipú. 200 teravatios hora significa dos años de producción de Itaipú completa en su mejor época hidrológica. Y eso es lo que tienen los brasileños de almacenamiento posible de energía eléctrica en su sistema. Entonces, es un sistema hidroeléctrico, ¿verdad?, tiene hoy día otras fuentes, ¿no?, que va a cambiar un poquito eso, la introducción de la energía solar y energía eólica que están siendo cada vez más importantes en Brasil, pero esa capacidad que tienen la energía hidroeléctrica de generación, de almacenamiento y después de generación, este cambia un poquito el panorama. Y cuando hay agua, esa energía hidroeléctrica es muy barata. Entonces, si uno va hoy día y ve a cuánto está el mercado spot, es decir, el mercado en tiempo real, de lo que sería el precio de liquidación de diferencias, está en 70 reales, lo cual sería 15 dólares el megavatio hora. Si uno va al mercado eléctrico de contratos, ya sea en el ambiente libre, con consumidores libres, es decir, entre el generador y el consumidor, o en el mercado regulado, con el mercado cautivo, donde estarían las generadoras con las distribuidoras, pero que la transacción se realiza mediante subastas, ¿sí? En ambos mercados, esa energía está entre 20 a 30 dólares el megavatio hora. ¿Y ese valor de los 19 dólares que se hablan hoy en Itaipú es congruente con eso? Bueno, el valor que tenemos hoy día para nosotros que no hemos aceptado ninguna baja de 20,75 dólares el kilovatio mes, da más o menos cercano a los 40 dólares por megavatio hora, cercano a los 40 dólares el megavatio hora, es más, es decir, en el mercado eléctrico brasileño hoy día, hoy día, estamos hablando de tarifas muy inferiores a lo que sería la tarifa de Itaipú. Y si consideramos que Brasil paga por la energía paraguaya de Itaipú, que es diferente, la energía, el precio que paga Brasil por nuestra energía es mayor a lo que se paga por la energía de Itaipú. ¿Por qué? Porque es una composición de la tarifa de Itaipú más la compensación por cesión de energía, que es un plus. Ese plus es de 10 dólares. Entonces, 40 dólares por megavatio hora, que sería el costo de esa energía de Itaipú, más los 10 dólares darían 50 dólares. Es decir, la energía paraguaya hoy día en el mercado brasileño está valiendo inclusive más que 50 dólares el megavatio hora. Porque está esa tarifa de repase, que los componentes internos. Y hoy están pagando. Por más que en el mercado de contratos se hable de entre 20 a 30 dólares el megavatio hora, o que en el mercado spot, es decir, el precio de liquidación de diferencia esté en 15 dólares el megavatio hora, Brasil, el mercado eléctrico brasileño, está pagando 50 dólares el megavatio hora por energía paraguaya. de hecho, está pagando más de lo que se paga en el mercado actualmente. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Este es un lugar común, es un cassette que suelto a esta hora, porque cada vez que hay un tema interesante, apasionante y expansivo como el caso de Itaipú, se nos acaba el tiempo. le tomo la palabra para hablar del tema de la discusión de los costos energéticos que alguna vez suben y nunca bajan y cuáles son los factores que inciden o cuáles son las omisiones regulatorias que eventualmente inciden por el enorme impacto que tiene en la economía del común de la gente. Gente común que debería ser beneficiaria, por ejemplo, de un gran sistema de transporte público y que al no tenerlo tiene que comprar vehículos motores y vive sufriendo los avatares del precio de los petrocombustibles. Muchísimas gracias, ingeniero, es como siempre un privilegio tenerlo en nuestra casa. Con mucho gusto, cuando quiera. Amigos, a vuelta de la pausa que será breve y muy interesante, Mario Ferreiro estará conversando la noche con el arquitecto Víctor González Acosta. ¡Gracias!